No, no, no es que... ¿Por qué? ¿Lo quieren? En la sala segunda del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional se ha reprogramado la fecha de repetición de juicio oral y público. O sea, están anulando el juicio anterior. Y lo están volviendo a reabrir. Exactamente, y la semana anterior estuvimos informando que hay mucha información que trasciende que se perdieron tres paquetes de documentos que iban a servir para pruebas de este juicio, que había incluso testimonio. O sea, ¿podría volver a la cárcel, Kevin? Se va a repetir el juicio, dependiendo de lo que... ¿Podría volver a la cárcel? ¿Lo que terminen hoy? ¿Sí? Bueno, ¿quién está ahí, Bridell? Bridell Aucera, vamos con usted. Adelante, compañero. Gracias, qué gusto saludarles. Después de haber sido sentenciado a 33 años de cárcel y por parte de su defensa haber interpuesto un recurso de casación que fue aceptado, Kevin Solorzano vuelve de nuevo para que se le haga la repetición del juicio en el caso donde se le supone responsable de la muerte del fiscal Eigure. Lucía Villar, qué gusto saludarle. Todo listo, a minutos de que inicie esta audiencia. Mismos delitos, pero otro tribunal. Así es, Bridell, buenos días. Este día en la sala segunda del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional se ha programado el inicio del juicio oral y público en la causa instruida contra el ciudadano Kevin Joshua Solorzano Hernández, quien se le supone responsable del delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa. Como usted bien hacía mención, en el año 2017 esta persona fue encontrada culpable de los delitos antes mencionados y se le impuso una pena de 33 años de reclusión. La defensa técnica, haciendo uso del derecho que les asistía en aquel momento, interpuso un recurso de casación y fue el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia quien ordenó la repetición de este juicio oral y público. Se tiene previsto que se estaría desarrollando desde hoy 20 de junio hasta el 29 de junio, evacuando siempre los mismos medios de prueba que se desarrollaron en el primer juicio oral y público. La única variante en este caso serían los integrantes del tribunal que estarían conociendo este nuevo proceso. Si no existe ningún tipo de inconveniente, es muy probable que este juicio se pueda transmitir de manera íntegra a través de nuestra plataforma del Poder Judicial, con el objetivo de generar un mejor y mayor acceso de justicia a la ciudadanía. La prueba aportada por parte de la Fiscalía y de la Defensa puede ser la misma en esta repetición de juicio. Así es, siempre serán los mismos medios de prueba, documentales, testificales y periciales que se evacuaron en el primer juicio oral y público. Como le indicaba, la única variante serían los integrantes del tribunal que estarían conociendo nuevamente estas pruebas, pruebas con las que el ente acusador del Estado tratará nuevamente de quebrantar el estado de inocencia de Kevin Solórzano, mientras que la defensa técnica del encauzado tratará de desvirtuar todas las acusaciones presentadas en su contra. Gracias a Lucía Villar, del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial. Al final del juicio, la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Si la sentencia es condenatoria, pues se va a fijar una segunda audiencia para la determinación de la pena y luego hay otra audiencia para ya dejar firme la sentencia. Cabe mencionar si al final del juicio, ambas partes no están conformes con lo que dicte el tribunal. Tienen 20 días para interponer un recurso de casación. Pero antes van a hacer la evacuación de medios probatorios, testimoniales, documentales y científicos para poder determinar si es o no culpable Kevin Solórzano. Qué gusto saludarles. El jovencito universitario vuelve a los tribunales.